Esto, digamos, es la consecuencia de este relevamiento que venimos haciendo desde el gobierno de la provincia de Santa Fe, junto al senador de Pantamental, Robert Pirola, y hasta el día de los distintos actores, presidentes comunales, intendentes, directores de hospitales, que nos van poniendo de manifiesto todas aquellas necesidades y urgencias que hay en la estructura sanitaria de la provincia para no solamente atender esta pandemia, sino también para que esa estructura sanitaria esté acorde a la provincia que tenemos y a las necesidades de nuestra población. Claramente, a partir de estos relevamientos, pudimos notar que muchos anuncios de periodos anteriores no tuvieron sustento o no fueron hechos con la calidad necesaria. Y aquí tenemos un caso, ya que este centro de salud, que no tiene tantos años, requiere en forma urgente la impermeabilización de sus cubiertas, y bueno, vuelvo a repetir, en un trabajo coordinado con el senador Rubén Pirola, con los presidentes comunales, bueno, esta es una de las tantas obras, algunas más grandes, otras más pequeñas, que se van a llevar adelante, en este caso en el departamento de las colonias, para que el sistema de salud, nuestro sistema sanitario, esté a la altura de lo que esta provincia de Santa Fe es. Bien, Ministra, usted manifestó que, o el parte de prensa decía, requiere una intervención inmediata, por eso se hace una suerte de licitación o concurso de precios extraordinario. Así es, todos sabemos que allá, yo digo siempre, hay algunas cosas que si lo hubiéramos tenido que decidir el 15 de marzo serían diferentes, porque allí no había pandemia, entonces teníamos un programa de trabajo determinado para nuestro plan de obra pública. Claramente la pandemia nos obligó a poner prioridades, a hacer este relevamiento del que les hablaba antes, y a poder advertir que había cosas que se inauguraron hace cuatro años y que hoy requieren de una intervención inmediata, como este centro de salud, porque los techos se llueven, como se dice vulgarmente, y así no se puede atender a la gente. ¿El plazo de ejecución de la obra de cuánto tiempo es? El plazo de ejecución de la obra está previsto, si usted me deja un segundito, en 30 días. Bien, bien. En un tiempo perentorio, digamos, hay mucho por hacer rápidamente. Sí, hay mucho por hacer rápidamente, y bueno, y como siempre en esto quiero también ser muy clara, uno prevé, digamos, los equipos técnicos prevén los plazos en función a un diagrama normal de obra. Obviamente eso depende de las condiciones del tiempo, y también depende de esta necesidad que tenemos hoy desde los distintos estamentos de gobierno de tomar decisiones a diario. Usted sabe que la pandemia también nos obliga a respetar protocolos para cuidar a los trabajadores y a las trabajadoras, y eso también, digamos, si agravara el esquema de contagios, a lo mejor también hay que retrasar algunos tiempos. Os lo quiero explicar porque no me gusta aventurar fechas y no explicarle a la gente qué riesgos tenemos de poder cumplirlas. Está muy bien. ¿La situación con este Centro de Atención Primaria y de Salud en San Carlos es excepcional o se dio en otros lugares que deban intervenir rápidamente por algún problema de filtración? Se dio en varios lugares de la provincia. Incluso también lo que, digamos, lo que observamos, tal vez con alguna suerte de decepción y tristeza, quienes hace muchos años estamos en el Estado, es la no conservación de algunos lugares emblemáticos. Por ejemplo, hoy hay una urgencia de atender, digamos, el mantenimiento del Hospital de Niños de Santa Fe, un hospital que atiende todo el centro norte de la provincia, un hospital con especialidades que requieren que se contengan mucha gente del interior y que en 12 años prácticamente no hubo un esquema de mantenimiento profundo, simplemente algunas cosas superficiales. Y, bueno, esas y otras cosas hoy hacen que el gobernador priorice la estructura sanitaria por la pandemia y por las cosas con las que nos fuimos encontrando. Está muy bien. Ministra, muy agradecido por su tiempo y por su palabra. No, nada que agradecer, al contrario. Gracias a ustedes por permitirnos rendirle cuenta a la ciudadanía de las cosas de las que nos estamos ocupando y que no tengan dudas que nuestra primera preocupación es cuidarlos y que el sistema de salud tenga las condiciones suficientes para que en aquellos casos donde lamentemos un contagio no les falte nada para poder atenderlos.